... ...que empieza a partir del día primero de diciembre, ¿verdad? Donde va a haber motivos nuevos, ¿verdad? Todo se va a concretar dentro del parque. Todas las instalaciones, aparte de lo que tenemos todos los corredores de azul, se va a hacer toda la variedad, vamos a meter más atractivos, ¿verdad? Que la gente le agrada o le va a agradar, ¿verdad? Y por otro lado, invitar artesanos de la temporada. Tanto artesanos que fabrican esferas como luces, árboles de Navidad, todo lo que es temporada, ¿verdad? Cordialmente los invitamos, ¿verdad? Participar, ¿verdad? Donde vamos a poner, vamos a cerrar la calle de los portales que viene siendo la Avenida Juárez, entre la 3 y Avenida Guerrero, ¿verdad? Para poner ahí stands de la época y realmente artesanías, ¿verdad? Tanto, ¿cómo se llama? Cosas de comer, también están de comida, ¿verdad? Como también artesanías, ¿verdad? Todo va a estar encarpado, ¿verdad? Todo a partir del día primero hasta el día 9 que se quitarían los stands, ¿verdad? La gente la invitamos cordialmente. El costo por stand de toda la temporada es de 3 mil 500 pesos, ¿verdad? Por stand de 3 por 2, ¿verdad? Que vendría siendo, ese es nuestro plano, ¿verdad? Entrarían 33 stands, ¿verdad? 33 lugares, ¿verdad? Que realmente esto es parte para darle un realce realmente a Tecamachalco, a todos los visitantes que vienen a la villa, para que realmente aprovechen. Vamos a tener fabricantes de sidra de Zacatlán, en fin, nos van a tener varios visitantes, productores de café, en fin, va a estar muy ameno realmente esta villa iluminada, ¿verdad? ¿Continuará la iluminación de la avenida Juárez o ya no? La iluminación de la avenida Juárez se suspende precisamente por el tráfico realmente ahorita con la remodelación de calles, todo eso para no saturar realmente el tráfico. Únicamente vamos a hacer peatonal la calle de los portales, que es la, le repito, la avenida Juárez entre la 3, 3 Oriente Poniente y la avenida Guerrero, ¿verdad? En cuanto a la iluminación, ya no solamente será el color azul que se venía colocando tradicionalmente. El color azul lo vamos a meter precisamente en el centro, aparte otros diseños nuevos que se van a poner, ¿verdad? De diferentes tonos, diferentes colores. ¿Aproximadamente cuántas luces estarán funcionando desde el primero de diciembre hasta el 9? Híjole, precisamente lo que estaba yo haciendo, unas cuentas más o menos de lo que es de luces, no tengo ahorita la cantidad exacta, pero son bastantes focos de leds, precisamente son focos ahorradores, ¿verdad? Que eso lo hacemos para bajar, abaratar costo, ¿verdad? De luz eléctrica, no tengo ahorita el dato exactamente, hablamos de que a lo mejor son 26 mil focos de leds, ¿verdad? Pero es bastante luz la que se va a iluminar. ¿Será supongo mayor que la de Azunay? Es correcto, es correcto, se va a saturar todo lo que es el centro y supera lo que teníamos del... Aparte de lo de la Juárez, se van a ver nuevos diseños, ¿verdad? ¿Habrá algún evento inaugural? Eso precisamente lo llevamos con Casa de Cultura, ¿verdad? Todos los eventos que son los primeros ocho días, ¿verdad? Eso a reserva de hablar con este regidor de cultura, el director de cultura, ¿verdad? Para podernos poner de acuerdo a quién, qué presentaciones harían, ¿verdad? Y sí quiero hacer un pequeño conocimiento, ¿verdad? El ritual de la encendida del árbol lo va a encabezar ahora el Colegio Unión y Progreso, ¿verdad? Es a su... está ahora comisionada la Escuela Unión y Progreso. ¿Algo más que quiere usted comentar, Fidel? Pues realmente, nuevamente, le reitero la invitación a todos los tecamachalquenses, a toda la gente de todos los alrededores, ¿verdad? Como este Huacán, Tepeaca, Puebla, puntos circunvencinos realmente, para que pues admire nuestra feria, no tiene ningún costo, ¿verdad? Es totalmente atuista, ¿verdad? Créanme que no se van a arrepentir. Y sobre todo, el reflejo de esa sonrisa de un niño realmente no tiene precio, y de la gente grande, ¿verdad?